Hola. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Quién era el padre de Gabriel? La idea que tengo es el silencio que hubo sobre el coronel. Claro. ¿No se hablaba? No se hablaba. La historia de la familia Escayola la empecé a conocer por fuera de la familia. En mi casa nunca se dijo nada. Yo no tengo por qué hablar de eso. No tengo por qué hablar de eso. Carlos Escayola, cuando llegué a San Fruta Ciudad en 1866, es una villa de pocos habitantes. Hay una época de esplendor en toda esta zona, debido justamente a la incidencia de las minas de oro, a todo lo que significó ese movimiento que se fue denominado de la California Sudamericana. Era la civilización. Era París que llegaba a Tacuarembó. Ya en el año 74 ya va a ser nombrado a integrar la Junta Económica Administrativa del departamento. Unos 30 años. El presidente de la República, en uso de sus facultades, lo nombra coronel. Y él, desde el año 81 hasta el 90, es el jefe político y de policía de Tacuarembó. Lo podía hacer y deshacer. Era como un pequeño señor feudal. Una cosa es que alguien se case con tres o media docena de hermanas. Pero otra cosa es que, cuando estaba casado con la segunda de las hermanas, una soldiva. La que se enfrentó con él fue Blanca. Cuando Blanca descubre lo que ha hecho el coronel, decide no salir más con él a ninguna reunión. Había gente que se movió por él porque era un problema, era un inconveniente. Se prohibió hablar del tema. Yo creo que caló tan hondo, tan hondo, tan hondo, que aún hoy se siente ese silencio. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mis oñías. de la humanidad. ¡Ahora, la humanidad! De la humanidad. Tengo miedo del esfuerzo encadenen mis oír. Me danse... Tengo miedo del esfuerzo encaden de las manos. Gracias por ver el video